Muy buenos días. Ecos Today, el noticiero digital de negocios más importante del país, con más de 100.000 visualizaciones semanales, es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 25 de marzo. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, y la paciencia es el comienzo de la cura. Y vincina. En economía y finanzas, la crisis actual obliga a los países a destinar recursos de emergencia para sus sistemas de salud y estimular sus economías. Los multilaterales han anunciado ayuda financiera. El FMI informó que tiene 40 acuerdos de préstamos por 200.000 millones de dólares. El Banco Mundial, por su parte, aumentó sus líneas de crédito de desembolso acelerado a 14.000 millones. Ecuador anunció que espera recibir 500 millones del FMI, 500 millones del BID, CAF, Banco Mundial y otros 1.000 de China, para lo cual desembolsó 320 millones como pago de los bonos Global 20. En negocios, TIPTI ha aceptado el reto de proveer alimentos a los hogares ecuatorianos en época de crisis. Así ha desarrollado estrategias para solventar un incremento en la demanda de pedidos de 1.300%. Por esto, su personal de shoppers se ha triplicado en lo que va de la emergencia, mientras que el call center ha pasado a duplicarse. Son varios problemas los que ha tenido que resolver en estos días, como el colapso del servicio de Internet, cambio en horarios operativos en supermercados y restricciones de movilidad. Pero también han recibido el apoyo de voluntarios que gestionan las compras de alimentos de adultos mayores. En líder destacado, tras escuchar un discurso de Bill Gates hace 30 años, Eric Yuan decidió que quería ser parte del grupo de Silicon Valley. Entonces, el empresario chino se encontró con un obstáculo. El gobierno de Estados Unidos le negó su solicitud de visa ocho veces. Después de dos años, finalmente ingresó al país, y ahora es el principal accionista de Zoom Video Communications, compañía de servicios de videoconferencias. Actualmente, Yuan ha ofrecido su plataforma gratis y de manera ilimitada en las regiones más afectadas por el COVID-19. En sostenibilidad, uno de los puntos a tomar en cuenta para superar la pandemia provocada por el coronavirus es aislar a las personas de la tercera edad del resto de la población. El Ministerio de Defensa de Israel lo explica claramente. El gobierno de Estados Unidos anunció que planea inyectar 2 billones de dólares para mantener la liquidez de su economía, lo que llevó a Wall Street a una recuperación histórica. El Dow Jones creció 11,36%. El Standard & Poor's, 500, 9,38%. Y el Nasdaq, 8,12%. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información. Nos vemos en el próximo video. Pero con voz de la información. Vamos a abrir. Sono, ėjame laleve. Vamos a abrir. Vamos a abrir